Bienvenido al capítulo número 4 de 5 de Metavandalismo 2016, dedicado al teleférico de 36 kilómetros lineales que conectó la localidad de Navia con la cabecera del embalse de Grandas de Salime. Entre 1947 y 1953 el teleférico transportó toneladas y toneladas de material necesario para la construcción de la presa. Ha sido elegido porque a pesar de su abandono conserva gran parte de sus estructuras. En este vídeo principal geolocalizaremos las estructuras que sobreviven y durante su visualización aparecerán algunas miniaturas de borde rojo enlazando con pequeños vídeos de esa zona. El inicio de mi trabajo comenzó gracias a esta imagen compartida en el blog que abajo os indico. Saqué las referencias para comenzar a revisar durante bastantes días un montón de kilómetros cuadrados tratando de localizar restos del teleférico para preparar el trabajo de campo al que sólo pude dedicarle tres días completos in situ. Y nuestro viaje comienza en el margen izquierdo de la localidad de Navia en la zona conocida como el Espín. En esta zona se construyó un muelle de atraque para barcos de hasta 150 toneladas donde un par de grúas a través de cintas elevadoras almacenaban en los silos el material que posteriormente recorrería la línea del teleférico. El recorrido hacia la presa comenzaba desde este punto salvando los dos puentes por debajo para a continuación discurrir sobre la marisma. En ella día de hoy aún se conservan las bases de hormigón que daban soporte a caballetes de madera. Recordemos que esta es una obra de servicio y la inmensa mayoría de torres fueron realizadas económicamente en madera. Alguna de ellas como esta que ahora os señaló y enlazo en la miniatura ya no existen actualmente. Disponéis de unas fotos antiguas y un breve comentario en el mini vídeo. Los enlaces de este vídeo resumen de la ruta sólo son usables desde un ordenador dado que el uso de tarjetas está limitado a cinco por vídeo. La madre que las parió. Ponen las tarjetas como nuevo y te las limitan a cinco. Pero en los vídeos finalmente sólo he metido tarjetas. Aparecerán tres. Una al principio del vídeo enlazando la anterior, una casi al final del vídeo enlazando el siguiente y luego una al final de todo enlazando este vídeo resumen. Dejamos la marisma. Esta será nuestra toma de contacto con lo que es una estación tensora de este teleférico industrial. A continuación vemos como en zonas de paso sensible se aumentaban las medidas de protección, en especial en este cruce de Coaña cerca del ayuntamiento. La segunda de estas estaciones tensoras se encuentra en las cercanías del Castro de Coaña en la parroquia de Viladeconde, en Coaña. De toda la ruta esta es la única estación que presenta un panel informativo. Ahora visitaremos a una altura de 400 metros la primera estación motriz, la ronda prácticamente desaparecida. Localizarlas ha sido un trabajo fino fino filipino. Y... ufff... debería estar por aquí... Estas pistas me suenan... observad la vegetación que rodea esta estación número 3. En el punto más alto de la ruta 740 metros revisamos la única estación tensora de este tipo, una estación de doble anclaje. En la vista satélite se aprecia perfectamente las zapatas del anclaje de línea. Aunque no hay un vídeo específico de ellas, en muchas partes de la ruta he localizado bases de los caballetes. Como veréis a continuación, y solo en este tramo, su uso fue generalizado. Cientos de ellos, de caballetes, se levantaron en esta ruta. Y todos estos son los grupos de tres filas de tres, pies de los mismos. Otro, otro y otro, y otro más, y otro más, y otro más, y otro más, y así. En esta zona visibles por la vegetación baja de montaña. Pero durante el resto de la ruta sobreviven muchos totalmente invisibles. Y aquí tenemos ya la quinta estación. Sin visita en vídeo, aquí estaría la segunda estación motriz, la de la viada. De un total de seis. Vale, ahora aquí me he perdido. Es difícil mantener el zoom para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Y desplazarnos de forma no lineal sobre fotos aéreas de 36 kilómetros de ruta sin perderse sobre una topografía que no conozco. Mientras ando localizando cositas pequeñas y ocultas. Estoy buscando la finca de Miguel, un buen ejemplo de conservación patrimonial. La verdad que es una pena que esta estación, la número 6, no tenga algo de atención por parte del ayuntamiento. Es una de las ideales para estar pintada y darle algo de conservación. Al igual que la número 1 que ya vimos que estaba pegada a la carretera de acceso a Coña. Agradecería una suscripción. Sería un placer usar parte del dinero para hacerme cargo de cositas como, por ejemplo, ofrecer un pintado. ¡Ay, que nos perdemos otra vez! ¡Quieto, quieto! ¡Espera, espera! A ver, si Miguel está allí, nuestra primera torre doble se encuentra en... ¡Tiene que ser esta! ¡Zas, zas, zas! La ruta dispuso de cuatro torres dobles metálicas como esta. Estamos ya muy cerca del embalse de Doirás. A su lado nos encontramos la estación tensora número 7, en plaza a unos 180 metros de altura. Que puedes visitar en cercanía desde el vídeo. Tengamos en cuenta que esta es una gran ruta. ¡Hemos ya pasado la mitad de la misma! En esta zona encontraremos los restos de la estación de descarga y carga intermedia. Única estación de este tipo. No sé bien su funcionalidad ni cometido, pero si sabes algo del tema, puedes dejarlo en un comentario. O contactar conmigo a través de alguna de las redes sociales. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi nos escoramos a la derecha! ¡Nos hemos escorado a la derecha! Bueno, aquí tenéis la vista de la plataforma de los silos. De esa estación intermedia. A partir de esta zona los cambios fuertes de pendiente ponen a muchas de ellas fuera de mi alcance. Por una combinación de vegetación, orografía, tiempos de exploración y recursos. Uy, otra vez. Esta casi se me ha escapado del plano. Es que de arriba, a la izquierda de todo. Ahí, esa es la estación 8 de las 13 que hay. Dentro del vídeo de inaccesibles. Estación 9 Y aquí, cada vez mucho más cerca del final, la estación número 9. Difícilmente se ve desde la vista aérea, pero es una de las más interesantes. A la hora de ser visitada. En el otro margen del río se encuentra la estación número 4 de Bustelo. Otra de las posiciones fuera de recursos. No había ya ni gasolina ni tiempo para poder visitarla. Por tanto, no hay foto ni vídeo. Pero ojo a la flecha que os pongo, que se ve la plataforma y la torre de transformación que ya hemos visto en varias de las posiciones. Volvemos nuevamente a cambiar de margen. Y la búsqueda de la estación número 10 estaba dentro del vídeo que ya hemos enlazado anteriormente como inaccesibles. Pero en la vista aérea aún está visible, dado que es de hace unos años. La verdad que este punto, sabiendo que está ahí, me ha quedado muy 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 clavado. Justo con el siguiente. Sobre la ladera se encuentra la torre doble metálica número 2, a unos 660 metros de altura. Igualmente esta quedó fuera de tiempo y combustible. No así la estación tensora número 11 antes del tramo final de la ruta. Que también podrás visitar en el vídeo enlazado a gusto. Vamos directos a la motriz número 5, Pelorde. Antes de la cual se encuentra... Espera... Aquí. La torre doble metálica número 3. También dentro de las de sin acceso. Y ahora sí, aquí la citada motriz número 5. Vista en fotos en un vídeo anterior. El de las motrices. Y tras Pelorde, una de las fotos de una de las torres metálicas simples. No las dobles. Simples. También localizadas en el tramo final de la ruta. La antepenúltima estación, la tensora número 12, se encontraría aquí. Aunque no hay zoom de la ruta porque me he despistado. La última torre doble metálica, que es la número 4, se encontraría aquí. Y incluyo una visita en cercanía. Otra de las zonas que me gustó. Y encantado, comparto con vosotros. Y ya casi para finalizar, la última estación tensora, la número 13. Inaccesible, pero con una de esas torres metálicas simples adjunta. Que si visitamos ya, dentro del vídeo de... Inaccesibles. Música Y en la subida de la última heladera, la última torre simple metálica. Más aislada, imposible. Música Y ya, para finalizar, por fin, nuestro vídeo final de despedida de ruta. La estación de descarga. Se agradece un me gusta, un comentario, una suscripción. Y espero poderte haber transmitido el esfuerzo de ruta que cuesta hacer estas cosas. Saludos y hasta mi próximo vídeo. Música Rest in Pieces Música Música